Mientras bailabas y reías mi corazón dañaba más Mientras se secó pa' su vida no parabas de ir a bailar Mientras que la noche crecía mi corazón dañaba su más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Disfraz de gente moderna Que no sabe ni cerrar Peor que yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor Perdía su amor por sonso Por el ramar de lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Y por amor Mi amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y por amor Y por amor Y con el llanto en los ojos Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna llena Las canciones de amor Las canciones de amor Que me nacen del alma por ti Que se entere la gente De lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Y por amor Penetrarás del fondo de tu alma Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Ay amor Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Penetrarás del fondo de tu alma Penetrarás del fondo de tu alma Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Esto es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores ¡Morale! 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 Ya se fue Y sé que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto que hasta siento Muchas ganas de llorar Ya se fue Me duele tanto el saber Que un día la tuve Y ahora se va Porque no sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán No volverán Fue mucho el daño Que le hice ya Yo sé Que no volverán Fue mucho el daño Que le hice y ahora Es muy tarde para remediar Cuando se fue La mire llorar Ahora el único que llora El único que llora Ya se fue Y ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán No volverán Fue mucho el daño Que le hice ya No volverán ¡Vaya más! No No quiero que te vayas Estoy Disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo Tormento Y amada mía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Porque tú Te veniste a convertir En mi tormento Más que en mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Y más por ti Yo intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía A mi amor y mi agonía Música La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se alegra el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Que con música romántica y no más con música romántica Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Con amor ¡Vamos a mi bugo! Lo que por ti siento Chau! 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 No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada A mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Si alguien la ha visto pasar, si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar de una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre tus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo, fue una noche cualquiera Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Si alguien la ha visto pasar, si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar de una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Para el amor sin saber quién era Entre tus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo, fue una noche cualquiera Quisiera encontrarte pero pienso yo, fue una noche cualquiera Como quisiera verte el día de hoy, como quisiera Y desbordar en ti todo este amor, que mi alma encierra Siento el deseo y la necesidad, de aferrarme a ti De hacerte el amor, de acariciar tu cuerpo Presento que no te volveré a ver Y eso me duele El corazón me dice que esta vez Tendré que ser más fuerte Eres la más bella necesidad Para sonreír, como no sufrir, no tenerte aquí Mi amor, te espera Tienes que volver Te esperaré, te esperaré Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Si no regresas No volver A sonreír, a sonreír Cuando el amor Llegué a mi puerta Mi amor, te espera Tienes que volver Tienes que volver Tienes que volver A sonreír A sonreír Cuando el amor Llegué a mi puerta Llegué a mi puerta Amor Amor Dame la felicidad A cambio A cambio Te doy mi vida Sin engaños Ni mentiras Incondicional Tú y yo Nacimos 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 Para amarnos Tomados De la mano Caminemos Un rato Es nuestra La ciudad Amor Tomados Tomados De la mano Nos verán Amor Unidos Para amarnos Mucho más Busquemos Busquemos Juntos La felicidad Juntemos Nuestros cielos Y nada más No te detrás Amor A mi Weewee A mi 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 A por A mi Amor, tomados de la mano nos verán Amor, unidos para amarnos mucho más Busquemos juntos la felicidad Juntemos nuestros cielos y nada más Amor, yo quiero quedarme aquí Yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme nunca y que el horizonte venga hacia mí Yo, yo soy de ti Como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos Para vivir Nuestro amor Es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas Aunque no estés tú Nuestro amor Va caminando por un espinal Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas Aunque vaya siempre contra el vendaval Y es tan fuerte como el amor Y es tan fuerte como el amor Y es tan fuerte como el amor Yo, yo soy de ti, como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas Aunque no es de sur Nuestro amor va caminando por un espinal Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas Aunque vaya siempre contra el vendaval Música Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Música Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Música No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo hogaré Fuimos nubes que el viento aparedó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron Música En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Música No volveré Música No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo hogaré Música Ay amás Como duele estar solo oiga Música Música Donde andara llorando sola Música Dando tropiezos por la vida Música Ella se fue tan ofendida Música Y a mi su llanto no me dolía Música Donde andara llorosa velo Música Y si es feliz Dios la bendiga Música Y si va llorando quiero pedirle perdón Música Y si murió Música Mi vida le doy Música 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 Podré vivir o morir Tranquilo Suavecito, 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 suavecito Más de sabor Santa María Esta me salió peor que la otra, compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar En fin, ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Chiquitita Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Mira Auge mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al martín Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Adiós Quieres o no Tú vas a estar Siempre conmigo Y te haré el amor A mi antojo A mi capricho Y no podrás evitar Que tu cuerpo Que tu cuerpo Sea mío Y en mi alucinación Seré tu amor Seré tu amante Jamás tu amigo Me puedo Soy en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto Que disfruto tus mentiras De cerrar A ti A ti Y en mi capricho Y en mi capricho Y en mi capricho Y en mi capricho Que disfruto De tu amor Ya nada quiero Te lo digo Con franqueza Nada quiero De tu amor Nada quiero De tu amor Te lo digo Así en silencio Es cierta Las promesas Que me diste Con el tiempo Se han borrado Ya no existes Para mí Ya no existes Para mí Y mentir Sería un pecado Ya no existes Para mí Ya no existes Para mí Y mentir Sería un pecado Con el alma En la mano Te lo digo Esta vez No me importa Tu llanto Tu regreso Es tan falso Como fuiste Una vez Que te amaba Yo tanto Las promesas Que me diste Con el tiempo Se han borrado Con el alma En la mano Te lo digo Esta vez No me importa Tu llanto Tu regreso Es tan falso Como fuiste Una vez Que te amaba Yo tanto Las promesas Las promesas Que me diste Con el tiempo Se han borrado Ya no existes Para mí Ya no existes Para mí Y mentir Sería un pecado Ya no existes Para mí Ya no existes Para mí Y mentir Sería un pecado Con el lado Con el amor Con el amor Una canción para ayudarte a llorar cuando estés triste Una canción que desahogue totalmente tu pena Te cantaré esta canción que junte mi corazón con tu tristeza Mi amor para tu dolor, mi apoyo para sanar tu herida viera No hay nada como el amor, el cariño y comprensión de un buen amigo Que momentos de dolor, de dicha pena o amor esté contigo Por eso te quiero dar mi mano esta vez y mi cariño Tan sanos como el amor que le pudieses tener a cualquier niño No intento abrirte otra herida más, ni enamorarte Si quieres te ayudo a llorar Después al levantarte Cuando tu corazón se encuentre ya más tranquilo Entonces yo me voy a ir Pero cuenta conmigo No hay nada como el amor El cariño y comprensión de un buen amigo Que momentos de dolor, de dicha pena o amor esté contigo Por eso te quiero dar mi mano esta vez y mi cariño Tan sanos como el amor que le pudieses tener a cualquier niño No intento abrirte otra herida más, ni enamorarte Si quieres te ayudo a llorar Si quieres te ayudo a llorar Después al levantarte Cuando tu corazón se encuentre ya más tranquilo Entonces yo me voy a ir Entonces yo me voy a ir Pero cuenta conmigo No intento abrirte otra herida más, ni enamorarte Siempre que estamos lejos Que a mi lado no te tengo Abrazando mi guitarra Te encuentro en una canción Pasan los días Y hay melodías Donde encuentro tu amor Tú eres mi alegría Amada mía En esta canción te diré Porque tú vives en mí Eres la moza que inspira mis canciones Con mi guitarra te daré las razones Porque estoy aquí Te amo y te amé Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor te acepté Como mi compañera Como mi compañera Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejaré Nunca dejarme de ti Te amo y te amé Tú la mujer Tú la mujer importante Y no la más elegante Simplemente Mi mujer Mi compañera Mi compañera La que ha sabido aceptarme Y por amor Perdonarme Para ti cantaré Mis melodías Mis melodías de amor Te amo y te amé Te amo y te amé Te amo y te amé Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Y por amor Por amor Me acepté Como mi compañera Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarme de ti Te amo y te amé Tú la mujer importante No la más elegante simplemente es mi mujer, mi compañera, la que ha sabido aceptarme por amor, perdonarme, para ti cantaré mis melodías de amor. Mi corazón se quedó contigo, porque te amo, amor mío. Tú tienes todo lo que yo soñé, que buscaría de una mujer, tu sencillez para brindar amor, y la ternura para dar el calor, en tu mirada encuentro la verdad, en tu sonrisa la felicidad, cuando te abrazo te siento temblar, y si te beso te siento vibrar. Te amo y te lo digo, más que mujer eres mi realidad, contigo yo vuelvo a soñar, porque por ti yo cambié, mi soledad por amor. Te amo y te lo digo, tu sencillez me logró cautivar, tu inocencia me ha hecho llegar, amor, enamorarme de ti. Te amo y te lo digo, Me nació el amor, por eso estoy contigo, y porque te amo, amor mío. Tú tienes todo lo que yo soñé, amor, ternura y pasión de mujer, tu sencillez para brindar amor, lo tienes todo y además comprensión. En tu mirada encuentro la verdad, en tu sonrisa la felicidad, cuando te abrazo te siento temblar, y si te beso te siento vibrar. Te amo y te lo digo, más que mujer eres mi realidad, contigo yo vuelvo a soñar, porque por ti yo cambié, mi soledad por amor. Te amo y te lo digo, tu sencillez me logró cautivar, tu inocencia me ha hecho llegar, amor, enamorarme de ti. Te amo y te lo digo, ay, mi amor. No quiero ser una aventura más, ni un objeto de pasión sexual, en tu camino, ni un pasatiempo en tu noche de azar, tampoco amante que te ayude a pegar, yo quiero ser alguien que deje huella, en tu destino. Y solo soy un loco que soñó, que con su halago fue y que conquistó, y llenó tu vacío. No quiero ser tan solo una vez de más, en tu horizonte y que te ayude a soñar, un pasatiempo que llega y se va, pero no es mío. Y si pudiera engañar a mi mente, le diría que invente, un amor ya de veras. Y si pudiera cambiaría el destino, juntaría los caminos de tu amor y del mío. Y ya soñando un poco de más, yo pediría verte enamorada de mí, y verte rendida de amor, amor del bueno, entre mis brazos. Y si pudiera engañar a mi mente, le diría que invente, un amor ya de veras. Y si pudiera engañar al destino, juntaría los caminos de tu amor y del mío. Y ya soñando un poco de más, yo pediría verte enamorada de mí, verte rendida de amor, amor del bueno, entre mis brazos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lágrimas, su corazón lleno de amor, volví a buscarla. Capaz que muerto lo despidieron con nostalgia. Porque en los cabos había dejado un par de lágrimas. Porque esa noche en lo más alto de la montaña, oyó su voz que le pidió regresar a casa. Si pierdes la fe, puedes perderlo todo. Y cuando amas a Dios, puedes decirte adoro. Por amor y fe, este hombre vuelve a casar. A los brazos de su mujer, que va rezando junto con él. Le van pidiendo al Señor, por tu cariño. Sagrado el amor, que junta a los destinos. Ellos se abrazan con calor, late más fuerte su corazón. De rodillas ante Dios y junto a sus hijos. Si pierdes la fe, puedes perderlo todo. Cuando amas a Dios, cuando amas a Dios, puedes decirte adoro. Por amor y fe, este hombre vuelve a casar. A los brazos de su mujer, que ahora va rezando con él. Le van pidiendo al Señor, por tu destino. Sagrado el amor, que junta a los destinos. Ellos se abrazan con amor, late más fuerte su corazón. De rodillas y ante Dios y junto a sus hijos. ¡Ay, qué bonita es mi vida! Y que rechula mi suerte. Me acusan de sinvergüenza, por culpa de las mujeres. Dicen que soy mujeriego, y que otra cosa yo puedo hacer. Si es más pecado negarle, que con amor aceptarle, los besos a una mujer. ¡Qué bonito el amor! ¡Qué chulas son las mujeres! ¡Más bonito sentir el calor de sus quereres! Si soy sinvergüenza, si soy sinvergüenza o no. Por el que me gustan las quiero, me encantan. Si por eso estoy mal. Por ser mujeriego, a ver quién me aguanta. Ahí te va, compadre Raúl. Para que te acuerdes, si es que te conviene. ¡Qué bonito el amor! ¡Qué chulas son las mujeres! 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 No, 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 no... No, 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 no... Que no haya lágrimas mi amor Porque es mejor decir adiós y no causarle más dolor ¿A quién nos ama a los dos? ¿A quién llegar antes que tú? ¿A quién llegar antes que yo? No, 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 tú no eres libre para mí, ni yo soy libre para ti Hay quien reclama nuestro amor y que llegara antes que el sol Que vino a iluminar la paz de nuestro amor que soñó de más No, 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 nunca te voy a olvidar lo que has sido tú serás En mis amores la mejor Siempre te voy a recortar Cada momento de mi vida En mis mejores fantasías Mi sueño hermoso tú serás Siempre te voy a recordar Como la musa de mis sueños Como la historia que fue invierno Pero se tuvo que acabar Siempre te voy a recordar Cada momento de mi vida En mis mejores fantasías Mi sueño hermoso tú serás Mi sueño hermoso tú serás Siempre te voy a recordar Como la musa de mis sueños 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 Pero se tuvo que acabar Siempre te voy a recordar Como la musa de mis sueños Como la musa de mis sueños Una pena traigo clavada En lo más profundo del alma Su recuerdo me trae tristeza Pero de pena También se canta Fue una tarde Como cualquiera Con amor yo me fui a buscarla De ternura mi alma llena Mi corazón de amor Mi reina santa Cuando la miré Besándose con otro Y mis ojos lloraban Mi corazón Mi vida Mi razón Mi alma destrozada Pero ahí Y mi reina murió Y mi santa Se me acabó Y la decepción De mi corazón Me ayudará a olvidarla Qué dolor mi hermano Alta Graciosa Orgullosa Y traicionera Hasta Tintintin Mich Fue una tarde Como cualquiera Pero no a cualquiera Le pasa Lo que pasa Es que yo le di Demasiado amor Yo la ídola traba Ay dolor Cuando la miré Besándose con otro Y mis ojos lloraban Ay dolor Mi corazón Mi vida Mi razón Mi alma Destrozadas Pero ahí Y mi reina Murió Y mi santa Se me acabó Y la decepción De mi corazón Me ayudará a olvidarla Porque ahí Y mi reina Murió Y mi santa Se me acabó Y la decepción De mi corazón Me ayudará a olvidarla Se murió Mi reina Mi amor Se murió Mi santa Señor Se murió Mi reina Mi amor Mira se murió Mi santa Se murió Mi reina Mi amor Se murió Mi santa Señor Se murió Mi reina Mi amor Mira se murió Mi santa No me acuses De que te engañe Si mi amor Te daña No quiero mirarte Llorando No quiero verte Sufrir El amor Para que sea bueno Tiene que ser Libre Es cierto que soy Es cierto que soy Es un soñador Pero no te mentí Y si me quieres Reclamar No me llames Embustero Es cierto que no Vine a dormir Pero soy Sincero No estuve En brazos De otro amor No hubo Sexo De paso Si soy Un poco Loco Yo Pero te amo En un tiempo Fui vaguetón Enamorado No cambia Hace mucho Que para mi Solo tu amor Me acompaña Un loco Soñador O algo peor Pero siempre Vuelvo a cansar Ya deja de llorar Solo soy El vacacundo Que te ama Y si me quieres Reclamar No me llames Embustero Es cierto que no Vine a dormir Pero soy Sincero No estuve No estuve En brazos De otro amor No hubo Sexo De paso Si soy Un poco Loco Yo Pero te amo En un tiempo Fui vaguetón Enamorado Uno cambia Y hace mucho Y hace mucho Que para mi Solo tu amor Me acompaña Un loco Soñador Algo peor Pero siempre Vuelvo a casa Ya deja de llorar Solo soy El vagabundo Que te ama Por eso Regreso a casa Porque tu amor Pero me hace falta Que te ama Que te ama Que hermoso Que hermoso Me enamoré Con un amor Desmedido Me hace llorar Como un niño Me tiene todo Confundido Que pequeño Me quedé Ante un amor Tan inmenso Quiero abrazarte Y te ofendo Me están matando Los celos Que difícil es vivir Enamorado Y no sentirse a la vez Engañado Amor Amor Que mata El alma Y que ciega Mi fe a la verdad Que me lleva Al dolor A perder La razón Y la confianza Y alza En tu amor 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 Que mata Es aquel Que sufriendo Te da la felicidad Es amor Es amor y dolor Es tristeza Y pasión Hasta perder La razón Amor Que mata Amor Amor Que mata El alma Y que ciega Mi fe a la verdad Que me lleva Al dolor A perder La razón Y la confianza En tu amor Amor Que mata Es aquel Es aquel Que sufriendo Te da La felicidad Es amor Y dolor Es tristeza Y pasión Hasta perder La razón Amor Que mata Que mata Música Santa María Música Música Ahí va Yo si te amo Enamorado estoy de ti mi amor Cuanto te amo Que no soportaría estar sin ti Porque el amor Llegó contigo un día Contigo un día Porque el amor Por ti volvió a mi vida Volvió a mi vida Tú me conquistas más de lo que te imaginas Que te imaginas Tú me enamoras más y más a cada día A cada día Tú eres la mujer que amo 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 Yo te amo Yo la amo, yo te amo, suavecito Yo te amo, yo la amo, yo te amo Porque el amor llegó contigo un día Porque el amor por ti volvió a mi vida Tú me conquistas más de lo que te imaginas Tú me enamoras más y más a cada día Tú eres la mujer que amo 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 Yo te amo, yo te amo Tú eres la mujer que 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 amo Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz Es la historia de un amor Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi vida Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrir más Para luego sufrir más Tus ojos no me miran Tus ojos no me miran como antes Tus manos no me tocan como ayer Tu cuerpo no responde a mis caricias Se te apagó la llama del placer Contigo todo se ha vuelto rutina El hielo a nuestra cama se metió Se te acabó el antojo por besarme Me pregunto que fue lo que pasó ¿Qué te pasó? ¿Dónde han quedado tus ganas de amarme? ¿Cuándo dejaste de necesitarme? Dame un motivo, solo una razón Dime qué te pasó ¿En qué momento perdí tu cariño? ¿O es que alguien más se cruzó en tu camino? ¿Quién me ha robado de un golpe tu amor? Dime qué te pasó Contigo todo se ha vuelto rutina El hielo a nuestra cama se metió Se te acabó el antojo por besarme Me pregunto que fue lo que pasó ¿Qué te pasó? ¿Dónde han quedado tus ganas de amarme? ¿Cuándo dejaste de necesitarme? Dame un motivo, solo una razón Dime qué te pasó ¿En qué momento perdí tu cariño? ¿O es que alguien más se cruzó en tu camino? ¿Quién me ha robado de un golpe tu amor? Dime qué te pasó Quisiera que me dijeras Cosas, cosas bonitas Cosas bonitas En este día Que salieran de tus labios Todo lo que te has guardado Las cosas de amor que tú Sientes por mí Por mí Bonito Fuera muy bonito Que tu cariño Me lo demostraras Un mensaje Un mensaje, una llamada Para decirme que extraño Te quiero, mi amor Te amo Muero por ti Por ti Un sueño Solo es un sueño Pero en los sueños No hay barreras Para el amor Un sueño Un sueño Como en un sueño Con un final Feliz Para los dos Y que nunca Me despertarán Me gusta mirarte Locamente Enamorada Ay De mí Y por fin Tu enamorada Y yo el hombre Más feliz Oh Yeah 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 Oh Yeah 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 Un sueño Solo es un sueño Pero en los sueños No hay barreras Para el amor Un sueño Como en un sueño Con un final Feliz Para los dos Y que nunca Me despertarán Porque me gusta Verte locamente Enamorada De mí Y por fin Tu enamorada Y yo el hombre Más feliz Ella está enamorada De mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo estaba solo Desesperado Por hallar un amor Y no llegaba Hasta que un día Te cruzaste en mi camino Una mañana Y ahí todo cambió Me enamoraste Desde el momento Que me vieron Tus ojos Caí rendido Desde ese instante Mi vida cambió En todos los sentidos Sin duda alguna Tú eres lo mejor Que me ha sucedido Yo estaba solo Solo Dios sabe La razón Y los motivos Del por qué Te envió A mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí en mi cama No los cambiaría por nada Tú eres la mujer Que ellos soñaban Yo estaba solo Solo Dios sabe La razón Y los motivos Del por qué Te envió A mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Que yo soñaba